Stephanie Sala se mostró muy complacida con el noviazgo de su hija Michele con el joven empresario Danilo Díaz, a quien ya conoció en persona. Ya lo conocí, es bien lindo, maravilloso, fue un encuentro casual, pero ya vendrán mejores encuentros. Soy más como una tía, soy linda y la verdad muy protectora, amorosa, siempre he creído en la familia, así que siempre estoy cerca. Dijo Stephanie. La actriz se encuentra tranquila acerca de la serie que se prepara de la vida de Luis Miguel, no sé qué va a pasar ahí, pero no creo ser parte de ella. Pueden hacer mil comentarios, pero la verdad es que él está autorizando, está de moda vender tu vida. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.